La última batalla, aquí comienza ¿Me estás convirtiendo? No No por las dudas No porque yo me tengo que ir La dejamos grabada, si sale buena la dejamos grabada 0-C-2012, gran pa Uh, bolude, ya hay un nivel 15 Ah, mirá, no soy el único nivel 1 Garu, hay nivel 1 y hay 5 Ese boludo, ¿hace cuánto salió esto? Igual Encima yo soy malísimo, boludo, pero a los juegos Yo me voy con algún grupito, no voy así A ver que le agarre la mano No Con Joe íbamos juntos y... Y andaba bastante bien Si, ahora no tiene un pit así que le sigo algo Necesitas capturar sus objetivos Estamos en acción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Industria Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí bolito, vamos para B, vamos para B. El chino, ahí abajo. Vamos para B, que hay un par. Eh, caras, ven, están viniendo, viene, viene acá. Ven, 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 ven. Ay, me tiró como aquí o no? Tanta. Hay una que está atrás, la lista. Nuestra sanidad del camino. Vamos abajo, vamos a tomar de vuelta B. De alegre, estamos sacando ventaja. Tómenlo, tómenlo, tómenlo. Bravo, es nuestro. Eh, recuperamos juntos. Uy, uy, estaban muriendo unos. Tiraron todos juntos, yo tengo la super. La amarilla. No la tiró. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos a juntarnos. Ahí veo unos rojitos para allá, eh. No sabés qué lindo cuando tenés a todos amontados adelante y tirás la super amarilla. No queda ni líos. Ahí quedó, ven, anda acá. Por donde estoy yo ahí están viniendo. Yo estoy listo que le damos un par de cuchillos acá con... ...con un SP para... ...que estamos. Está muerto. Oh. Acá no huele un carajo. Acá tenemos para tomarle a ellos. Uh. Atrás, atrás, atrás. Ahí veo uno. Oh, kills. ¿Dónde está listo? Ah, estoy. Sextión. 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 Ah, esto es todo un maldito Ay, caigo Caí Vení, vení Ay, me estaba reviviendo Ay, me alcanzo Activar Uy, papá, cómo tardan en reaparecer Aparición del grupo está en línea Ay, caigo ¡Suscríbete al canal! No me acuerdo Si, yo morí una Yo morí dos veces, creo Es difícil morir una No, 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 porque venimos más o menos todos bien... todos parejos estamos jugando Exactamente A veces te toca cada uno ¿Qué se pasa luego? Che, podríamos ir a buscar el punto bonus de la calaverita De la copita, cualquiera Vamos por la calavera Vamos por la calavera Che, no estoy muy lejos, eh 407.000 de dureza Ah, mirá, 1400 todas las equipaciones Están puestas Ah, por eso, yo también tengo Tengo casi 400.000 de dureza Ojo, mirá, acá hay, acá hay, acá hay Ah, mirá, protección 35 con 14 tengo Está bueno Habría que llegar a esas... Ah, hay que llegar a esa estadística para... Habría que llegar a esa estadística para... Bueno Ok, vamos Vamos, que hay guía acá Acá hay calaverita Ahí hay agentes Tengo a los super a malicia ¿Qué ya vieron? Está yendo a buscar lo mismo que nosotros Pongo valisa Ahí la, ahí le bajé un poco la protocicera Granadita Lo sigan activa Adria, dale dale Acá está Adria activando Vamos a otra baliza, ¿no? Hay puntos, queda en mitad Ah, no hay más puntos, hay que matar guía Listo Ahí está, me lo dio Ahí ganó Ahí está Vamos Volvemos a ver Igual 1400 de protección de pecho, y el máximo de 2000 Pero 1400 de guantes como que se equilibra ahí, con el pecho Claro Porque el guante es hasta 1000, y le da los 400 que le faltan al pecho Y... Fue el que la pistolera Sí, todo lo que... Estos los masacramos, boludo Mal, boludo La primera que hubo ganó Yo pensé que los mataban, boludo Ya con esos niveles, encima hay dos niveles Ya ganamos, ya llegamos 15 metros Sí, ellos ya dejaron de jugar para mí, eh No dejaron del mapa Yo tampoco Que se van, allá hay una copita Si te pones triste, destruiremos a una vieja gorda ¿Quieres parar ahora? Sí Grifo de mayonesa infinita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!